Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar sobre los ataques de pánico. Los ataques de pánico son oleadas repentinas e intensas de miedo. Pánico o ansiedad son abrumadores y sus síntomas pueden ser tanto físicos como emocionales y cognitivos. Esos miedos irracionales son por una distorsión de la manera de procesar determinadas informaciones. Muchas personas con ataques de pánico pueden presentar dificultad para respirar, presentan sudoración, tiemblan y sienten el latido de sus corazones. Algunas personas llegan a sentir dolor en el pecho y una sensación de desapego de la realidad o de sí mismas durante un ataque de pánico que les hace pensar que están teniendo un ataque al corazón. Otros han reportado sentirse como si estuvieran teniendo un accidente cerebrovascular. Por tanto, cuando las personas sufren estos tipos de ataques de pánico, atraviesan una situación crítica en la que piensan que se van a morir. Inminentemente se producen las mismas sensaciones de angustia y un sufrimiento tan intenso como si realmente estuviera pasando. Tras haber sufrido ataques de pánico y ansiedad, quienes los han padecido tienen mucho miedo de que esto vuelva a repetirse, por lo que evitan salir a la calle, incluso para realizar las tareas cotidianas más básicas y por supuesto descartan realizar cualquier actividad de ocio que exija salir de la casa. Los ataques de pánico pueden dar miedo y es posible que te golpeen rápidamente, por lo que es importante que si te están ocurriendo consultes con un profesional en salud mental. Mientras esto sucede, estas son algunas estrategias que te pueden resultar útiles. Usa la respiración profunda. Si bien la hiperventilación, o sea el respirar rápido, es un síntoma de ataque de pánico que aumenta el miedo de respirar profundamente, pero el respirar profundamente puede reducir estos síntomas de pánico durante un ataque. Si puedes controlar tu respiración, es menos probable que se dé el ataque de pánico. Concéntrate en inhalar y exhalar por la boca, sintiendo como el aire llena lentamente tu pecho y abdomen y luego expulsalo lentamente, siempre muy despacio. Reconoce que estás teniendo un ataque de pánico. Reconocer que estás sufriendo un ataque de pánico en lugar de un ataque cardíaco puede hacerte recordar que esto es temporal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás bien? Quítate el miedo de que te estás muriendo o de que se avecina una muerte inminente. Ambos son síntomas de ataques de pánico. Esto puede permitirte concentrarte en otras técnicas para reducir los síntomas. Conéctate con la realidad. Dado que los ataques de pánico pueden causar un sentimiento de separación de la realidad, esto puede combatir un ataque de pánico a medida que se acerca o cuando realmente ocurre. Concéntrate en las sensaciones físicas con las que estás familiarizado, como hundir los pies en el suelo, sentir la textura de tus jeans en las manos. Estas sensaciones específicas te ubican firmemente en la realidad y te dan un objetivo en el cual concentrarte. Encuentra un objeto de enfoque para poder desviar tu atención. Por ejemplo, es posible que notes que la manecilla del reloj se sacude cuando hace tic-tac y que está ligeramente inclinada. Descríbete para ti mismo los patrones, el color, las formas, el tamaño de este objeto y concentra toda tu energía en este objeto y los síntomas de pánico van a empezar a disminuir. Las técnicas de relajación muscular serán más efectivas cuando las hayas practicado de antemano. Imagina tu lugar feliz. ¿Cuál es el lugar más relajante del mundo que puedas imaginar? Una playa soleada frente al mar, de olas suavemente apacibles o una cabaña en las montañas. Imagínate en ese lugar y trata de concentrarte en los detalles tanto como sea posible. Imagínate hundiendo los dedos de los pies en la arena cálida o sintiendo el olor intenso de los pinos. Este lugar debe ser tranquilo, calmado y relajante. Estas son solo algunas estrategias que te pueden ayudar, pero recuerda que es indispensable consultar a un profesional en salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. ¡Suscríbete al canal!